En estas imágenes que están en poder de inteligencia militar se evidenciaría como integrantes de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco continúan en el municipio del Plateado en el departamento del Cauca. Esto ha originado que las tropas de las fuerzas militares no puedan ingresar a esta zona para prestar la seguridad previo a la jornada electoral que se adelantará el próximo 29 de octubre. Mi mayor disparo sobre el cerro Boyacá a esta hora de la tarde, aquí a las 15 y 18 horas, sobre el cerro Boyacá se escuchan disparos. Y es que en imágenes también que están en poder de inteligencia militar se evidenciaría que hasta cambuches ya tienen instalados los disidentes de las FARC en esta zona del país. Escuchemos al general Federico Mejía, quien es comandante del Comando Conjunto Número 2 de las Fuerzas Militares. Lo que observamos en el pasado sábado en el corregimiento del Plateado fueron dos escenarios diferentes. El primero, un asgador FARC allá en el sector del corregimiento del Plateado, dentro del casco urbano, poniendo en peligro la población civil dentro del casco urbano, al lado de viviendas, de población, de personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, abuelos, en medio del dispositivo que teníamos previsto tomar como fuerza pública. Finalmente, estamos cumpliendo con la Constitución, estamos cumpliendo con los principios rectores de la democracia. Y la democracia no es salir a votar, la democracia es salir a votar con libertad, con libertad de opinión. Pero esa libertad se defraguada cuando en el intento de la fuerza pública de ingresar allá al casco urbano, nos encontramos con un asesor FARC envalentonadas y aprovechándose de la buena voluntad del gobierno. Y es así, como no pudimos ingresar, pues por lógicas razones no lo hacemos porque ponemos en peligro a raíz de una confrontación armada y eso es lo último que quisiéramos provocar. Así las cosas, estamos dispuestos a generar las condiciones necesarias en todo el cañón del Micay para proveer las garantías y la seguridad necesaria a todas aquellas personas que quieran hacer su ejercicio al voto de manera libre, oportuna y democrática.